datos de charly pañeri su nombre es carlos manuel pañeri maldonado nació el 21 de noviembre de 1927 director de orquesta compositoria reglista tuvo formación musical sobre todo de música clásica es un grande del jazz es uno de los pioneros de la charanga en nueva york con su banda la charanga duvonet fue el artífice de darle oportunidad a johnny pacheco pues lo pasó de la percusión a la flauta estuvo con las bandas ritmo tropical johnny campos moncho cera sexteto a la playa xavier cuga y bueno y muchos otros en su banda tuvo cantantes como vitina viles meñique y tito gómez con tito puente duró seis años debutó a la edad de 20 años fue director también de la agrupación alegre o el estar gran admirador de noro morales es el forjador de su hermano de y palmieri murió con 61 años en nueva york un 12 de septiembre de 1988 quiere conocer todo el capítulo completo comparta sus datos está aquí